La verdad, la verdad, que el presidente de la república va de tumbo en tumbo, ¿no? Va de tumbo en tumbo. Toda esta semana ha sido una preparatoria de lo que puede acontecerle en cuanto a situaciones negativas, ¿no? Para el presidente de la república, en la medida que no se porte bien, ¿no? Si se porta bien con los grandes poderes tácticos, todo le va a ir muy bonito. ¿No? Pero ya apretaron a Bugataz, ¿no? Qué bonita se la hicieron con el centro de esparcimiento. ¡No, no, yo no servía! Mentira, salió el alcalde y dijo, no, ha salido, perdón, un vecino, a denunciar que en enero de este año ya Bugataz personalmente estaba tramitando precisamente, ¿no? Hacerse este centro de esparcimiento, ¿no? Una playita para ir a tomar jaibolito, ¿no? Ir abrazado de las lindas niñas, ¿no? Y broncearse, ¿no? Entonces, así no son las cosas. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, mis estimados, en radio oyentes, que la prensa grande, anclada o, digamos, parte del carrusel de los grupos de poderes tácticos, lo van encauzando, lo van encarrilando, lo van canalizando al presidente de la República hacia sus intereses, pues. ¿No? Entonces, bonita se la hicieron, ¿no? Claro, es que a Bugataz quería ser primer ministro y de arranque lo bajaron del coche. Y lo había dicho también el señor Bugataz. Nosotros aquí lo comentamos, recuerdan. Hace muchísimo tiempo que el señor Bugataz está desesperado por ser primer ministro. Y ahora el tema es colocar a Castilla como primer ministro, es la consigna de los grupos de poder fáctico. Por ahí estarán contentos, pues, el grupo Benavides y todos ellos, ¿no? Por lo menos había una denuncia aquí muy buena, en el semanario Gildebrandt, contra Roberto del Águila de la compañía Neumon, o sea, de la minera y Anacocha, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este señor Roberto del Águila? Ha enviado una comunicación a RPP quejándose porque el periodista, o sea, nuestro colega, el señor Bayón, ¿ah? Nuestro colega, Jorge Bayón, desde Cajamarca, enviaba notas en contra de la minera y Anacocha, según ellos, en contra, que le daba mucha ventana, acá está escaneado inclusive el documento, ¿no? Quiero hacerte notar este asunto de RPP, pero necesito tener recopiladas todas las notas que han emitido, te complico mucho si te pido eso, o sea, pidiendo que saquen al periodista, Jorge Bayón, porque enviaba notas en contra de la minera y Anacocha, aquí en el grupo de RPP, o sea, sácame ese corresponsal, me hace recordar a Patricia del Río, ¿no? Que se quejó, jejeje, ante otro periodista, y le dijo, no me mandes otro pesumiento, pues, ¿no? Hacerme preguntas, ya ustedes, ¿se imaginan qué palabrota usó? Ahí está, escaneado su tweet, ahí está, escaneado en todos los medios de comunicación digital. Es que así se está manejando la prensa ahora, de manera canalla, ¿no? De manera desleal, de manera mafiosa, hay que decirlo. Bueno, está con nosotros un invitado de lujo, nuevamente, hemos tenido la suerte de hacer atendidos en nuestra solicitud, de que pueda asistir al programa Yo se Opino, en el día de hoy nos referimos al embajador, ya en retiro, Eduardo Carlos Carrillo Hernández, SDR, Servicio Diplomático de la República, señor embajador Eduardo Carlos Carrillo Hernández. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la primicia, y lo digo así, y eso nos sentimos muy congratulados por ello, de tener el documento que envió el señor embajador Eduardo Carlos Carrillo Hernández a Cancillería. ¿Recuerdan ustedes? Y él mismo tuvo la gentileza del embajador de leer su propio documento, y nosotros leímos todo el espacio del mundo, y ahí están los videos. ¿Pero qué pasó? Es que nosotros hacemos el seguimiento, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Cancillería, mutis absoluto, ¡Princha grande, diablar! ¿Lo invitó algún medio el embajador Eduardo Carlos Carrillo, algún medio grande? No, ni careta, ni nada por el estilo. Claro, es que para ellos, las noticias, solamente lo que le interesa a sus grupos de poder fáctico. Buenos días, señor embajador Eduardo Carlos Carrillo Hernández, gracias por venir, y la pregunta obligada es, ¿qué pasó con su carta notarial? Muy buenos días, doctor Jaime del Castillo, en primer término, saludar a toda su importante sintonía que tiene usted, un programa tan prestigioso como es el Yo Si Opino, por supuesto, y agradecerle a usted la gentileza de la invitación. No, no, no. Es un honor y una satisfacción muy grande venir a esta casa siempre. Gracias. embajador, ¿qué pasó con el documento? ¿Qué fue? Sí, yo el día 20 de marzo del 2012, como muy bien me dieran el espacio acá, que yo estoy muy agradecido, presenté una carta a la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, de la cual rescato el párrafo tal vez más importante en que les decía yo lo siguiente, que la asociación somos todos los asociados, y pedía, en ocasión de pasar a mi retiro después de casi más de 50 años de servicios al Estado, pedía que nunca más se repitan en nuestra casa, me refiero al Palacio Torre Tagli, entre otras ilegalidades y atrocidades que así las calificaba yo, los heces arbitrarios masivos de funcionarios, los malos manejos económicos de los dineros del Estado, léanse fondos contingentes sin respaldo legal, malversaciones, especulados y otros, los cortes en las revisiones de las cuentas de las misiones diplomáticas, el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el apoyo y difusión de bastardas, porque así la calificaba re-reelecciones presidenciales, me refiero a la de Alberto Fujimori, al delincuente Alberto Fujimori, las pérdidas de documentos altamente clasificados por conductas personales irresponsables en negociaciones con países limítrofes y posterior devolución de manera humillante de los mismos por la contraparte, pedía que no más tibuizas, no más viajes a festivales musicales europeos en plenos conflictos bélicos del país, eso es una especie, te digo, chana, para que entiendas Juana, las convenciones de Lima, que a Dios gracias fueron frenadas por el famoso CCD, y en general los cobros dobles de sueldos y borrones y cuenta nueva, los anticonstitucionales cuadros especiales en el escalafón diplomático, la inclusión de disposiciones con carácter discriminatorio en nuestras normas legales, las demarcaciones territoriales de departamentos fronterizos, erradas y lesivas a los intereses nacionales, la circulación en la cancillería de maletines con dinero mal habido proveniente del CINFUji Montesinista, el otorgamiento de pasaportes a mafiosos que pretendían fugar del país, y en los últimos tiempos, como consecuencia de la malversación de los ingresos propios destinados para la adquisición de un local para archivo de límites y su debida implementación, sustracciones, pues, con ofrecimiento de venta por internet y valiosa documentación del archivo actual de límites. Y decía que a las pruebas me remitía. Esto, entre otras situaciones irregulares, ¿no?, que yo solicitaba, tomáramos las precauciones para que esto no se volviera a repetir, perdón. Bueno, ya anteriormente, usted sabe que yo había presentado una carta notarial cuando estaba en plena actividad, ¿no?, a raíz de la segunda vuelta, ¿no?, de las elecciones para presidente de la CINFUji. Cuando era canciller del CINFUji, ¿no? En la cual yo pedía que la cancillería también se pronunciara, descalificando la candidatura fujimontesinista, ¿no?, porque en realidad hizo mucho daño, no solamente a la institución de nuestra cancillería, sino en general a todas las instituciones y al país. Lo llenó de traición, de robos, de una serie de variedades, así es, mafias completas, ¿no? Por supuesto que esa carta me fue contestada verbalmente, por teléfono, ¿no?, diciéndome que no se podía responder. Pues bien, yo con fecha 29 de marzo, unos días posteriores, ¿no?, pero la carta está fechada el 29 de marzo, he recibido una carta del ministro Gino Giorfino Cuniverti, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático de la República, en que me dice lo siguiente, Lima, 29 de marzo del 2012, señor embajador Servicio Diplomático de la República, Eduardo Carlos Carrillo Hernández, ciudad. Estimado embajador, me dirijo a usted, con relación a su carta del pasado 20 de marzo, con la cual me hace llegar, en mi calidad de presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, a FSDP, diversos comentarios ante su próximo pase al retiro por límite de edad, solicitándome la publicación de la misma. La publicación de las opiniones de los asociados está amparada en el artículo 5º del Estatuto de la Asociación, que dispone, entre otros, que son derechos de los asociados, opinar sobre el funcionamiento de la asociación y ejercer el derecho a la difusión de su opinión, si así lo solicita. Mientras que el artículo 6º del citado Estatuto establece que son deberes, entre otros, abro comillas, velar por el prestigio, dignidad y respeto de la profesión diplomática, cierro comillas. La directiva ha evaluado su solicitud y ha considerado no publicarla, en razón a que el contenido de su carta está en abierta contradicción con lo que se señala en el inciso del artículo 6º antes citado. No está de más expresarle, señor embajador, que con gusto su opinión, como la de cualquier otro asociado, será publicada si la misma se ajusta a lo previsto en los estatutos y que han sido indicados en la presente. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración, atentamente, Gino Giorfino Cuniverti, ministro presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. O sea, mejor dicho, le estoy diciendo, pórtate bonito, habla como nosotros, alíñate, sobonea al gobierno, sobonea Fujimori, sobonea Ollanta, y todo te va a ir bien. Bueno, con fecha, don Jaime, doctor del Castillo, con fecha, Lima, desde Lima, en Lima, 17 de abril de este año, yo he dado respuesta a esa carta. Por favor, todos estamos esperando escuchar cuál ha sido su respuesta. Lima, 17 de abril de 2012, señor ministro, Gino Giorfino Cuniverti, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, AFSDP, Girón Antonio Miroquesada, 191, oficina 301, 302, Lima 1, estimado señor presidente, acuso, recibo, notarialmente, de su oficio, asociación, número 1512, de fecha 29 de marzo de 2012, recepcionado varios días después, con el que se da respuesta a mi carta notarial de 20 de marzo de 2012. Aprecio que haya tenido la capacidad y la interesa moral de dar contestación por escrito a mi citada comunicación, y no como en el caso de mi anterior carta notarial de fecha 24 de mayo del 2011, en que su antecesor prefirió llamar a mi teléfono celular para explicarme el por qué no podía difundirlo entre los asociados. Lo que sí lamento de veras es que tanto el embajador del Servicio Diplomático de la República, José Antonio Meyer Espinosa, como usted y su junta directiva, no comprendan o no quieran entender lo siguiente. Primero, que las presidencias y sus directivas de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú no pueden arbitrariamente arrogarse la facultad de autorizar o no la divulgación de las opiniones emitidas por sus asociados, las cuales son de interés para todos. Este equivocado proceder atenta contra el derecho estatutario que tenemos los asociados de poder expresar libremente nuestras ideas y denuncias y más comprometedor todavía cuando éstas se refieren a la correcta marcha de la institución que nos alberga a todos. Usted comprenderá que un grupo de funcionarios diplomáticos entre los cuales evidentemente hay quienes tienen intereses personales no puede bloquear de esta forma información y comentarios que repito son de pleno interés para la mayoría más aún cuando son conocedores que mis comentarios se ajustan estrictamente a la verdad de los hechos o alguno de ustedes pone en duda mis afirmaciones si fuera así pido hacerme conocer quiénes son esos funcionarios diplomáticos y sus argumentos en contrario lo que no se debe ni puede hacerse de ningún modo es rehuir a la verdad no olvidemos ese sabio dicho anónimo que dice que la verdad y la justicia son dos hermanas segundo que insisto en rechazar por no ajustarse a la verdad lo que ustedes sostienen sobre el tenor de mi carta notarial cursada a la asociación de funcionarios del servicio diplomático del Perú de su presidencia en el sentido que consideran que la misma vulnera el deber que tenemos los asociados de entre comillas velar por el prestigio dignidad y respeto de la profesión diplomática cierro comillas ante dicha afirmación debo aclararles que velar por el prestigio de una profesión lo cual lo reconozco como un deber es precisamente todo lo contrario es no callar ni pretender ocultar las irregularidades cometidas por algunos miembros de la institución sobre todo cuando ellas perjudican no solo a una persona o dos sino a las generaciones jóvenes en su mayoría yo me pregunto y le pregunto a ustedes hasta cuando vamos a seguir conviviendo con la inmoralidad y la corrupción de veras que me preocupa por los jóvenes diplomáticos que ven comprometidos el futuro de su carrera que lástima que cuando vemos a nuestro presidente de la república que públicamente demanda mayor severidad para erradicar al flagelo de la corrupción que azota inclemente a nuestro país haya asociaciones como la nuestra que con gran miopía no sintonicen en la misma onda y más grave todavía cuando repito no se tienen argumentos para desautorizar mis aseveraciones y denuncias porque éstas se ajustan estrictamente a la verdad y puedo fundamentarlas con los documentos pertinentes por ello indicaba en mis misivas que retaba públicamente a quienes pretendieran desmentir mis citadas afirmaciones me preocupa el precedente que continuamos sentando y que solo demuestra que no hemos aprendido la lección después que el corrupto fujimontesinismo pasara por torretarle durante casi 11 años dejando una huella imborrable de inmoralidad infraternidad traición a la patria y demás calamidades no olvidemos que todavía estamos a tiempo de devolverle a nuestra cancillería el prestigio que siempre ostentó tenemos muchos colegas que han sido un verdadero ejemplo tanto en su vida personal como profesional y en honor a la verdad actitudes como las de ustedes no ayudan en nada para esta campaña de moralización que nos corresponde impostergable e ineludiblemente asumir tenemos que entender que respecto a las metas trazadas para un Perú mejor a nosotros como miembros de una institución emblemática de la república como es el ministerio de relaciones exteriores del Perú nos alcanza una gran responsabilidad en la implementación de las mismas tercero les dejo a ustedes la carga que significa la responsabilidad de no llamar oportunamente a las cosas por su nombre y no dejar que los asociados puedan por su propio criterio evaluar lo que afirmo en mis cartas notariales en todo caso estoy convencido que he cumplido con la responsabilidad que me corresponde como ciudadano peruano y miembro ahora retirado del emblemático servicio diplomático de la república atentamente Eduardo Carlos Carrillo Hernández embajador retirado servicio diplomático de la república DNI número 077 6114 con copias al señor presidente de la república don Ollán Tumala Tazo y al señor ministro en el despacho de relaciones exteriores don Fortunato Rafael Roncayolo Orbegoso adjuntándoles copias de las dos cartas notariales cursadas por el suscrito a la asociación de funcionarios de servicios diplomáticos del Perú de fechas 24 de mayo del 2011 y 20 de marzo del 2012 felicitaciones señor embajador la verdad es la cosa que así ha debido responderse con los argumentos que todos ustedes han escuchado y la verdad es que sentimos vergüenza ajena porque quiere decir que el presidente de la república Ollán Tumala y el canciller de la república Rafael Roncayolo mantienen cierto sistema parecido al fujimontesinismo o sea no denunciar inmoralidades no procesar a delincuentes permitir latrocitos en contra del Perú manchar el histórico servicio diplomático peruano con este tipo de conductas y de actos yo me siento indignado pero me siento también contento de saber que hay personas como el embajador Carrillo que tienen decencia que tienen posturas éticas y esto no es obonería ustedes lo han escuchado ¿por qué cree usted señor embajador que persisten estas conductas en cancillería? bueno yo la respuesta la confirmación a mis pensamientos la tuve con respecto a la primera carta que en realidad no se contestó como se debería contestar porque había el temor había el temor se dudaba del triunfo de nuestro presidente pero el problema no era ese el problema era como le digo lo que se consideraba como segunda opción era pues una opción de bandoleros y sobre todo que qué es lo que se pedía yo no pedía abiertamente que se votara por el presidente actual yo decía se puede escoger libremente o no yo voy a votar por él así lo expresaba pero le decía no es que estemos dirigiendo en ese sentido la recomendación pero sí rechazar como segunda opción lo que no era de ninguna manera la segunda opción sobre todo después de lo que ocurrió con nosotros en la cancillería casi con la misma gente eso no es posible claro embajador nosotros habíamos recuerdo nítidamente que en un análisis político nosotros dijimos que el canciller de la república Rafael Roncagliolo puede tener muy buena digamos predisposición buena voluntad buenas intenciones lo que sea pero está rodeado de la misma costra fujimontesinista está rodeado de los mismos personajes con diferentes ternos que pertenecen a un pasado negro mafioso de traición al país y que precisamente este documento que usted ha presentado y que son pruebas contundentes que van a dar la vuelta al mundo porque lo vamos a levantar al blog junto con este video y que demuestran al mundo que aquí las cosas siguen igual significa eso señor embajador que nuestro canciller está rodeado de esta gente perniciosa en el campo político bueno mire mi querido doctor del castillo en más de una oportunidad yo he llamado la atención mire ha habido campañas pero para desestabilizar al canciller inclusive muchas veces brutalmente inclusive atentando contra imagen de la vida personal mire y nadie salvo en una oportunidad un asesor que tiene que no pertenece al ministerio de relaciones exteriores sino que es uno de los asesores de prensa que tuvo la valentía de poner en su sitio gente que está descalificada moralmente colegas del servicio diplomático que se dan el lujo de formular críticas que no tienen ninguna base moral para ello entonces a mi si me llamaba poderosamente la atención y yo lo he reclamado muchas veces como es posible que no se defienda al canciller o la política exterior es increíble verdaderamente eso realmente terrible si si efectivamente y hay muchos casos graves embajador creo que en otro momento lo vamos a invitar para tratar temas desde ya usted siempre será pues nuestro asesor en materia de relaciones exteriores porque el periodista no lo sabe todo hay gente especializada como usted a cual siempre vamos a estar consultando en estos temas nos preocupa lo que está pasando con el vecino de Chile con Bolivia el tema de Argentina o sea como que estamos perdiendo el tren de la historia ¿no lo percibe usted así embajador? definitivamente doctor del castillo y más aún más grave yo no entiendo como los medios de comunicación social no difunden una serie de atrocidades que se están dando allá que afectan que lesionan la imagen del Perú mire lo que ha ocurrido con la última manifestación es imposible que esas cosas salgan sin las venias en realidad de los gobiernos exacto ¿no? entonces pero ¿a qué lleva esto? lleva a desprestigiar la imagen del Perú más aún en momentos que tenemos negociaciones internacionales para presentar al Perú que es un país que está en manos de terroristas cuando el problema es con el narcotráfico casi exclusivamente entonces la situación es así de simple pero todo esto daña la imagen hace varios años dos o tres años que vienen produciéndose una serie de series películas que afectan la imagen del Perú y mire la última de colocar esa malla en Tacna que yo me entero precisamente por la presidenta del Perú Tacna entonces hay cosas que no nos estamos dando cuenta o no nos queremos dar cuenta y eso es muy grave claro lo que está pasando es que Ollantumala hay que decirlo así con todas sus letras Ollantumala está aplicando la misma actitud de Alan García Pérez no hagamos nada porque se vayan a molestar los chilenos lamentablemente lo digo así ¿y eso es nacionalismo? no creo por ningún lado señor embajador el tiempo ha sido tirano ya se ha vencido su palabra es despedida muchísimas gracias reiterarle las gracias doctor del Castillo no mire y hacer un llamado en general a toda nuestra gente mire esos votos que ha conseguido el presidente actual de la república han sido la mayor parte de votos de corazón así es yo estoy convencido y quiero seguirlo estando de verdadero amor no se va a poder defraudar a las mayorías más aún yo soy un convencido mire que esta es la última oportunidad y lo he dicho varias veces de que el Perú no resuelva sus problemas pacíficamente mire tenemos que evitar violencia la violencia engendra más violencia hay una serie de asuntos terribles dejados pendientes por el anterior gobierno dejados al presente gobierno entonces hacer un llamado a la gente que tenga la esperanza que no se les va a defraudar porque hay mucha gente de corazón que está apoyando esto muchísimas gracias doctor del Castillo un saludo muy cariñoso a todos sus radio oyentes correcto un honor entonces señor embajador haber estado aquí en el programa compartiendo con nuestros radio oyentes que no se les va a decir